¿Qué pasa Camperuzos? ¿Cómo estamos? Hoy está aquí para contarnos las noticias y novedades de Battlefield 2042. Chicos, pues vuelve el trabajo de investigación. He estado buscando y consiguiendo bastantes cosas. Tengo que agradecer toda la info que pone Temporial, porque gracias a él todo este vídeo es posible. Recordad que este vídeo que estáis viendo son noticias no oficiales, pero ojo con lo que viene, porque es muy grande. Pues todo empieza con esta tarjeta de jugador que ha puesto el señor Temporial, que se llama Wildfire. Y tiene una cita que dice, la estación es la estación seca aquí. La gente de comunicaciones no nos lo dijo hasta que disparamos el primer tiro. Ahora los árboles están ardiendo y todo lo que tenemos a bordo de esta cierva es solo otro fósforo para alimentar la llama. Y es que esta tarjeta de jugador recuerda mucho este mapa de exposición que hemos estado aquí viendo en el canal, que ya he puesto Temporial anteriormente. Y daros cuenta que este mapa, como decía en esa cita, es en otoño, estación seca, y puede haber un evento meteorológico, puede ser una tormenta eléctrica, que crearán estos fuegos. Esto posiblemente puede llegar a Battlefield 2042, ya que esto sí que es una imagen oficial. Porque si superponemos las imágenes, realmente veis que los tonos son muy parecidos. Es decir, está claro que en esa tarjeta de jugador hay fuego. Se aprecia perfectamente los tonos, el color es como una medianoche, ¿vale? El fuego con todo ese humo parece como que produce un efecto nocturno. Y aquí es donde vengo, ¿vale? Porque el señor Temporial también ha puesto todas estas imágenes, porque Dani PC le comentó, ¿Tienes más tarjetas de jugador? Podrías ponerlas todas y las ha puesto aquí. No vamos a verlas porque aquí es donde realmente encuentro información increíble, pero daros cuenta que este helicóptero es el mismo que estábamos viendo anteriormente. Absolutamente. Fijaros estas especies de luces por debajo del rotor, como internas, que se aprecian perfectamente como que son las mismas que tenemos aquí. Y también me da que pensar que todas esas luces, bueno, pues podrían ser para mapas nocturnos. Sabéis que Temporial ha estado colocando miras nocturnas, miras también de infrarrojos. Y bueno, todo esto da un poquito más que pensar a que todo esto va a ser así. Y es que si analizamos estas dos imágenes, que en esta me voy a detener también, porque ojo que aquí viene información increíble, pero esta de aquí también hace referencia, podría ser a Exposición. Daros cuenta, un oso en Exposición es un mapa que va a ser en Canadá, en las montañas de Canadá. Tengo que decir que este oso, aquí se aprecian perfectamente las chispas como de un fuego también. Está, parece como que reflejando ese fuego que hay también, que hemos visto anteriormente. Esto no está nevado, fijaros como que se ven las chispas del fuego y esto parece en ramas ya quemadas. Así que sería un paraje desolado ya quemado y este oso que está muy cerca del fuego. Bueno, pues vamos a analizar esta imagen que vais a alucinar. Lo primero y algo que me ha sorprendido es ver aquí esta imagen, porque esta imagen está llena de símbolos y parecen dos armas enfrentadas. Creo que todos recordaréis que tenemos una tarjeta muy parecida, como veis, con dos armas ahí enfrentadas y que se puede apreciar bastante bien. Ahora que ya lo he dicho, creo que se aprecia bastante bien que son dos armas enfrentadas. Bien, pero es que luego he empezado a ver más cosas. He empezado a ver unos emblemas, uno aquí, que como veis se repite aquí más pequeño y luego veo otro aquí que se vuelve a repetir de nuevo en esta parte de la imagen. Y es que el primer emblema, este que tiene un águila con la bola del mundo y el ancla, haría referencia, ojo, a los marines de los Estados Unidos. Este segundo símbolo, que viene con una estrella y un ancla, haría clara referencia a lo que es la flota naval rusa. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a haber batallas navales en Battlefield 2042? Bueno, pues podría ser. Esto tenéis que pensar que está en los archivos del juego. Pero es que en esta imagen todavía tenemos algo más que hace clara referencia a barcos grandes o digamos, no simplemente botes como ha puesto el señor Temporial. Fijaros aquí, ¿vale? Voy a abrir aquí el círculo para que se aprecie perfectamente. Esto que estáis viendo aquí, yo al principio creía que era un submarino. Me lo ha hecho ver Iván y no. Es un portaaviones. Bueno, para que lo veáis más clarito, he superpuesto esta imagen de un portaaviones que creo que se aprecia perfectamente con esa torre de control y creo que queda bastante claro que sí que es un portaaviones. A mí no había aparecido al principio un submarino por esta parte de aquí, ¿no? Digamos que es lo que es toda la bóveda del submarino, ¿no? Y esto de aquí, la parte alta donde saca el periscopio. Pero yo, como dice Iván, creo que se aprecia perfectamente que sí, es un portaaviones. Bueno, y si seguimos analizando imágenes, vemos este colgante que podría llegar a Battlefield 2042. Como veis, es una especie de paracaídas con una especie de alas y, bueno, a lo mejor son kills porque pensad que estas tarjetas de jugador siempre tienes que hacer misiones. A lo mejor son kills que tienes que hacer con una pistola desde el paracaídas, podría ser. Y aquí vemos un helicóptero de ataque perfectamente con su skin. Esto podría ser puerto de Arica. A mí me parece puerto de Arica por esas rocas que se ven al final. Bueno, aquí tenemos estas dos tarjetas de jugador. Esta creo que hace clara referencia a Dozer. Color verde, blanco, rojo, México, una calavera, una cruz. Dozer, o sea, yo cuando la he visto lo primero que he pensado es en Dozer. Luego tenemos esta skin realmente increíble de este Jet. Parece un Puma. Una Pantera realmente guapísimo. Me gustan muchísimo. Realmente son dos tarjetas que son muy molonas. Bueno, vamos a pasar a las siguientes. Que vemos aquí unos Jets también americanos. Y este V28 Valor, este Osprey, como veis aquí, podría estar en un portapillones. Yo sigo recordándolo. Y bueno, seguimos a las siguientes tarjetas. Ojo, porque aquí también tenemos una especie de skin de Jet. Podría ser el mismo, aunque yo creo que no. La misma skin que antes. Yo creo que no, creo que es diferente. Y luego, aquí vemos algo extraño. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué unos huesos? Aquí el señor Temporial ha comentado que esto puede ser referente a la India por el calor extremo que hace. Yo realmente no lo veo, pero no sé. Es algo extraño. Cuando salga esta tarjeta, si sale, al final sabremos el por qué y qué misión tiene. Bueno, pues esto es lo que os traigo realmente, noticias increíbles. Porque podría llegar la batalla naval, batallas navales a Battlefield 2042. Marina, los marines de los Estados Unidos versus la flota naval del norte rusa. Ojo con esto, porque realmente podría ser muy increíble, batallas navales. O a lo mejor desembarcos de los marines, también podrían ser, no sé. Veremos qué nos trae este Battlefield 2042. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias a toda esta gente que me apoya incondicionalmente, tanto como miembro de YouTube como suscripciones de Twitch. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal, a este humilde canal, si no lo estáis, porque vosotros lo hacéis muy grande. Ve acá en Peruzos nos vemos dentro de muy poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo. Gracias. Gracias.